Salve, Nación Alba. Los corazones de los hinchas de Colo Colo laten con fuerza y las emociones del Campeonato Nacional 2023 están a flor de piel. Hoy, tenemos un mensaje directo del Capitán Gustavo Quintero sobre la recta final de este épico viaje. Pero antes, suscríbete al canal y deja tu like en este vídeo para que YouTube te envíe los próximos vídeos con novedades de nuestro cacique. Colo Colo le pisa los talones al líder Cobresal, y ahora la esperanza pasa por el crucial duelo entre Cobresal y Universidad de Chile. Sí, los mismos rivales de siempre, pero, jugará la U al revés y favorecerá a sus rivales. Quinteros, con la sinceridad que lo caracteriza, envió un mensaje directo a nuestros amigos laicos. Veamos lo que dijo. Quinteros dijo que él no piensa en los demás, piensa en nosotros. Cada uno tendrá sus propios pensamientos, pero confío en la profesionalidad de todos. Espero no encontrarme nunca con un jugador que juegue al revés. Confío en su profesionalidad, todos salen a ganar, a representar la camiseta. Estamos en zona de clasificación, cumpliendo el objetivo más importante. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo, vencer a los rivales y pensar solo en nosotros. Colo Colo está enfocado exclusivamente en Unión Española. Todavía no dependemos solo de nosotros, pero estamos en zona de clasificación a la Libertadores. Nuestro objetivo es claro, ganar y representar con honor el manto Alba. Narrador, la nación Alba, más que nunca, está al lado del equipo. Entonces, Colo Colinos, ¿creen que le van a facilitar la vida a Cobresal para que nos interpongamos en su camino? Cuéntanos qué opinas de esto, y del discurso de Gustavo Quinteros. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de Colo Colo, ya que todos los días te traeré las últimas novedades del cacique aquí en el canal.